En la zona norte de Barquisimeto, Estado Lara, amanece despejada la vía que conduce a la población de Duaca. La firma de un acuerdo entre jefes policiales y transportistas evitó que cerraran el tráfico por tercer día seguido. Los choferes exigen seguridad. Este fin de semana asesinaron a Junio Rodríguez, de 25 años, en el sector La Sábila. Esto desencadenó protestas que dejaron a unos 300.000 usuarios sin servicio dos días. Los conductores denuncian ocho robos diarios a bordo y semanalmente delincuentes se los despojan de cuatro unidades para luego pedir dinero a cambio de devolverlas.